Enseñar el material Giselle Mira Mira si va a gustar Puedes tocar Mira Me esta muy nervioso macho Chichacamos Chichacamos nos matamos Pues bien amigos ya venimos aquí en camino Vamos a recoger a la actriz Que pues va a ser partícipe también de este video Seguramente varios, varios de ustedes ya la conocen La han visto Pero no esta de mas presentarla Para los que no la conozcan Pero si estoy seguro que varios van a decir Ah yo ya Si si ya La van a recordar Pues ya vamos en camino a recogerla Lo primero que haremos pues no se Será obviamente presentarnos Ya después quizá ir a desayunar Es temprano Así es que pues nos preparamos para un día No se que tanto va a ser amigos Sinceramente estoy Vengo pensando en que que voy a hacer Que 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 estará bueno Entonces pues no se amigos No se no se que vamos a hacer Pero quédense viendo el video Para que vayan disfrutando de este día Pues acompañado de una actriz no por Vamos por ella Y los veo en un momento Vámonos Bueno amigos pues al parecer hemos llegado A la dirección que me dieron Espero que aquí sea Entonces ya estoy mandando mensaje De que aquí estoy ya Entonces pues no se Vamos a ver que pedo Ya manden mensaje Vamos a ver si ahorita sale Amigos ya llego la señorita De que me les presento esta belleza Hola Hola Bien bien y tú Ay yo Muy contento Amigos pues con ustedes Nada más y nada menos Que la señorita Giselle Montes Hola Le dije Como es temprano Te quiero ver primero en pijama Entonces ahí está Es una buena elección de pijama La verdad que me agrada De hecho yo siempre He querido buscar una pijama Esas de adultos Obviamente ocupo una más grande que tú Todavía es una chiquita Pero no he encontrado Pero si hubiera tenido una Te lo juro que también me la traigo Pero bueno Pues amigos Con ustedes Giselle Montes La estarán viendo durante todo este video Porque vamos a pasar Prácticamente 24 horas juntos Así No sé qué vamos a hacer En tantas horas Pero algo se nos ocurrió Algo se nos va a ocurrir Les decía Seguramente muchos de ustedes Pues la recuerdan La han visto Por alguna razón No lo sé O sea Uno se acuerda de cosas Claro De algún lado Nada me voy a acordar De algún lado De algún sueño Pero pues bueno amigos Ya estoy con ella Yo creo que ¿Ya desayunaste? No No Apenas me estoy Acertando Arreglándome Entonces Ok Entonces yo creo que lo primero Que vamos a hacer amigos Es ir a desayunar Estaré ahí Cuestionando ciertas dudas Que a mí me surgen Y que seguramente A muchos de ustedes También les surgen Sobre el mundo El no por Te preguntas Que son un poco Pues incógnitas O dudosas Sobre todo Lo que tiene que ver El no por Así es que pues Tenemos una invitada Que nos va a dar Respuestas a todo ello Así es Todas las respuestas Pues nada Muy feliz y muy contento Nunca me imaginé Que iba a grabar Con una actriz no por ¿Qué es lo que más te gusta del no por? Primera pregunta ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta La Si escuchaba Si escuchaba una censura Es porque dijo Este Pues el aparato reproductor Masculino Exactamente ¿Te alistas? Así es Mi cambio Y en un momento bajo Sale vale Entonces vamos a desayunar Te voy a cumplir hoy Todas tus fantasías Que no tienen que ver con no por Sale vale pues Y bueno amigos Pues ya estamos aquí de vuelta Ya estoy con Giselle de nuevo Y vamos directo a desayunar Como pueden ver Pues ya Ya se quitó la pijama Así es que Vamos a desayunar Le estaba preguntando ¿Qué le gustaba desayunar? Me dice que un mañanero Es excelente Para ella es Es perfecto ¿Qué opinas de los mañaneros? Son los más ricos Te ponen de buena Todo el día ¿Te gusta? ¿Sabes que yo a veces No puedo hacerlos ¿Por qué? Porque como que traigo hueva No sé O sea A mí en lo personal Me gusta más por las noches Que por la mañana Que por la mañana Pues sí Obviamente en las noches Nunca tiene que faltar Hacer el amor En la noche como que me gusta Dormirme cansado Pues ya Sabes darlo Y darlo todo Y ya la chingada Y en la mañana Como que me levanto Así como que Igual por la mañana Sí, pero ya después De desayunar Quizá no sé Pues pero Sí, sí, sí No, no O sea No es en cuanto te levantes Desayunas O sea No es como pico Ah, sí Ahí está rico Está rico Así como que Y como que en la cocina ¿No? Dale Ay No acordé En fin Amigos Pues vamos a desayunar Así va a ser este día Mientras desayunamos O mientras andamos por ahí Le voy a estar haciendo preguntas Vamos a tocar algunos temas Que sean probablemente Su interés Es que pues quédense Porque por ahí igual Le hacemos algún reto Alguna broma No sé Algo se nos ocurrirá Algo va a ocurrir por allí Y va a estar perro Va a estar perro Así es que amigos Seguimos aquí con Giselle Montes Por cierto Para los que no la conocen Síganla en Instagram Sube buenas fotos Están buenas las fotos Es que ahí están Y no has visto Y no has visto lo de Twitter Bueno pues ahí sigue Es que en Twitter Es más libre Entonces Pues ahí ya Lo que más les convenga Amigos En Twitter En Instagram Ahí está Giselle Montes Aquí les estoy dejando Las cuentas de ella Y pues nada Ahorita vamos a ver Que desayunamos ¿Te cago un plátano En la boca? Hasta Hasta la La cámara se asustó ¿Te cago un plátano En la boca? Sí Igual ahorita lo hacemos Pido un plátano Pido un plátano En el restaurante Y Ah si lo Vamos a ver amigos Quédense que vamos a ver eso Giselle Pregúntale si le gusta El porno a este señor Aquí Aquí Hola Oye Te puedo hacer una pregunta ¿A ti te gusta El porno? ¿A ti te gusta El porno? No No Es que Le iba a hacer un reto O sea Dile No alcancé Porque fue muy rápido Pero estamos en un semáforo Pero Igual Vamos a proponerlo aquí mismo Mira Ahorita a cualquier vendedor O que limpie cristales Lo que sea Le vamos a preguntar Bueno ella le va a preguntar ¿Te gusta el no? Si te contestan que sí Les enseñan las chichis Va Trato hecho Trato hecho Si te contestan que no Se chingaron Pero si te contestan que sí Les voy a enseñar las boobies Me gusta Trato hecho Amigos Pues ya estamos aquí A punto de desayunar Ya pedimos nuestras bebidas Ya pedimos nuestra comida ¿Cuánto de ustedes no quisieran desayunar con una actriz? No por... O sea No solamente verla en pantalla Arrancarse el alma Sino estar compartiendo Pues un momento que Para mí la gente es importante Porque yo en lo personal Tengo muchas dudas Y preguntas Y seguramente Muchos de mis seguidores También tienen dudas Preguntas Y qué mejor Que resolverla ¿No? Así es Te tengo una pregunta Primera así muy básica ¿Hace cuánto iniciaste en este mundo? Un año y cinco meses Así es Un año y cinco meses Prácticamente un año y medio ¿No? Ajá ¿Cuántos años tienes? Veinte años Veinte años ¿A qué edad fue tu primera vez? Fue cuando Fue cuando me junté Con mi primera pareja Para los catorce años Ajá Fíjate Tiene veinte años Yo tengo treinta años Le llevo diez años Y estoy segurísimo Que su experiencia Me rebasa Por diez años también Probablemente Hablando de experiencia ¿Cuántos hombres No la misma vez En general En promedio Así un Más o menos ¿Cuántos hombres crees Que Que te han penetrado Por cualquier orificio No me importa saber Sería Creo que no acabaría Pero un promedio Más o menos Que tú dices No, entre estos y estos ¿Cómo? Sí le veo unos Unos tres, cuatro Tres mil Dos mil Tres mil No, dije tres, cuatro No mames Sí, más o menos Tres mil No, 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 no No, no, no No mames Sí, es mucho Sé que es mucho Porque al mismo tiempo Estaba con muchos hombres Oye, pero no mames Es increíble Se va a quitar los lentes Es increíble Está bueno el café Te lo juro Pensé que me ibas a decir 80, 100 No, es muy poquita Se queda muy No, eso fue el mes pasado Eso fue lo de un día Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo ¿Cuántos? Al mismo tiempo Tres No, fueron 25 No mames Fue en Europa En la grabación 25 al mismo tiempo 25 cabrones 25 cabrones Que está pequeña Bueno, está grande De ahí donde está Miendo usted Porque sé que Sé que todo Yo sé que No nos están poniendo Mucha atención A nuestras caras Pero 25 cabrones Al mismo tiempo Si a mí un trío Me parece algo De que Pues vamos a seguir Pidiendo desayuno Ahorita a ver Qué más se me ocurre Preguntar Ya me impresionó Va empezando Ya me cagué Amigos Estamos pidiendo desayuno Y hay un poco de confusión Porque ella pidió caldo El caso es que Por alguna razón No puede entrar el caldo Le digo Pide huevos Y me dice No, es que los huevos No me entran Es que el huevo No me entran Qué curioso caso Qué curioso caso Irónicamente Los huevos no le entran No me entran los huevos Y bueno amigos Como pueden ver Me pedí Este platanito Cheque nomás Que seguramente Ustedes pues estarán esperando Ver si es cierto Lo que la señorita Nos comentó Debo decir Que no es tan grande La neta Si es más grande Que mi pene Pero no es tan grande Entonces Si crees No, si verdad A ver Ponlo en tu cara Del lado de tu cara Para que vea la gente Más o menos Qué tan grande Si es como su cara Si es como el tamaño De su cara Es el tamaño De tu cara Son como unos 20 centímetros Esta de un mexicano Qué tipo de mexicano Porque yo no lo tengo No sé Nacionalidad Que tú has visto Que la tenga más grande En tu experiencia Mi experiencia En Europa En España Un español Si Las tienen muy grandes Y muy gruesas Destrozan Bueno amigos A ver Antes de que le traigan Su desayuno Vamos a ver Vamos a comprobar Si es cierto Pongan atención A ese momento Epic Que bien lo hace Le entro todo El plátano si le entra Pero los huevos Nomás no Los huevos no Pero bueno Muy bien Bien hecho Reto cumplido Bien amigos Pues ya nos han traído Nuestros sagrados alimentos A la mesa La señorita es muy fit Se pidió Una ensalada de pollo Una ensalada de pollo Yo si le voy a entrar duro A esta madre Frijolitos Todos ustedes ya saben Amigos Pues vamos a desayunar Pues nada Aprovecho Muchas gracias Muchas gracias por tu compañía Oye Una pregunta Tienes papás Mamá, papá Si Que piensan ellos O saben O no Saben Si Y que piensan ellos Al respecto Mira Al principio Cuando mi papá se entera Me deja hablar Empieza la comunicación Conmigo Y me reprochó muchas cosas Y de ahí desapareció Mi mamá Ella Cuando yo empecé a trabajar En la estética Masculina Ella se enteró Y de ahí Ya sabía en que movías Andaba Y me dejó ser Yo ya no vivía con ellos O sea, tu mamá se enteró Antes de ser actriz Antes de ser actriz Ajá Tu mamá sabía que trabajabas En esta estética masculina Exactamente Y sabía de tus movidos De todo eso Entonces pues ya me dijo Ya cuando ve que entro En el mundo De los videos adultos Se enojó muy mucho La verdad Me repito también Muchas cosas Ahora las cosas Son diferentes Para chingar Mi mamá Me adora Me ama De la cual Espero vayas Que se ve este video Yo hago mucho más Este video No es no por Siempre ven mis videos Que está muy feliz Con todo lo que he hecho Lo que llevo Muy feliz Mi papá ¿Y cómo cambió? O sea, en base a qué cambió Al que ve que voy por un buen camino Que no me estoy destrampando Que no estoy haciendo tonterías Que estoy invirtiendo Mi tiempo y mi dinero En cosas buenas Lo está viendo ahora sí Más bien como un trabajo Exactamente Al final de cuentas Ella cobra por lo que hace No lo hace gratis Hay unas que lo hacen gratis Exactamente Exactamente Entonces amigos Seguimos desayunando Y continuamos Con este día ¡Vámonos! Hola Carlos Sagradas Te mando un saludo A Marte de tu muñequita Dicel Montes Que te estás desplazando Súper, súper riquísimo En este día también Un beso Amigos lo que acaban de ver Es un saludo Que le pidieron aquí Unos comensales Que estaban en un restaurante Resultaban ser fans De Giselle Acabo de ser su fotógrafo Por este día Y nada pues Le mando un saludo A ver Mando un saludo aquí A los seguidores también Porque no mames Me dio envidia ese saludo Hola Le mando un saludo A todos los seguidores De Watsi Le mando un besito Que se la hacen Pasando súper rico Y le quisito Sí Empezó a calor Tomando el juguete Y bien amigos Pues hemos terminado De desayunar Me tengo que haber hecho Un poquito Porque sí le saco Estoy muy chiquita Pero bueno Hemos terminado de desayunar Giselle ¿Cuál es el reto Que te ha divertido más O que te ha gustado más Hacer así De esos de calle Que se han hecho virales tuyo El del Oxxo El del Oxxo Cuéntale a la raza Que no sabe El del Oxxo Es que estoy con Ale Este Y estábamos forcejeando Y pues bueno Me baja Me saca las chichis Me da risa Porque está contando Y está Estábamos forcejeando Y empezamos ¿Fuimos al Oxxo? ¿Ya les dije Que fuimos al Oxxo? ¿Sí les dije Que fuimos al Oxxo? Sí les dije Y pues ya Y me empezó a tocar Alambre las chichis Después me Y vamos allá Para el Oxxo Algo tenemos en común Tú y yo Hemos hecho cosas virales En Oxxo Me late que en el transcurso Del video No sé en qué momento Pero hagamos los dos Un reto Que involucremos al Oxxo Me gusta Me agrada Vamos a ver Qué podemos hacer Entre los dos Un reto en Oxxo No sé qué Todavía no sé Por eso no les digo Y no sé en qué momento Va a pasar Así que quédense viendo el video Va a pasar Pero bueno Ya hemos pactado Dos retos En el que vamos a hacer En el Oxxo Que no sabemos cuál es Y el de ahorita Que le vamos a decir Al algún vendedor De la calle Que si le gusta Y si le gusta Se va a llevar El regalito de ¡Vámonos! Amigos Hemos llegado A un semáforo Vamos a ver Si él puede Al de los lobos Al payaso Pregúntale Oiga Le gusta Le tiene una pregunta A la muchacha Le quiere preguntar algo A usted le gusta Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Dijo ¿Se le gusta con un vilario? ¿Sí? ¿Por qué? Se le gusta con un vilario ¿Ya está mirado? Pero si me la jalaría ¿Cómo no? ¿Qué eres tata? A ver ¿Son naturales o eres? ¿No te amas? ¿Venga tu madre? ¿Dónde? ¿Son naturales o...? Pues toquelo Para que usted vea ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¿Son naturales? ¿Y hasta el hecho le salió? ¡Muchas gracias! Amigos Lo acaba de cumplir Lo cumplió con un payaso De calle No estaba grabando No, mentira Amigos Lo cumplió Ustedes obviamente vieron censurado Pero Les voy a decir Si quieren verlo sin censura Vayan a Twitter Ahí se puede Ahí lo vamos a dejar Así es que Si quieren ver Esa parte de este video Sin censura Y quizá algunas otras Que también salgan censuradas aquí Lo van a estar viendo en Twitter ¡Wow! Se le repó Tengo palabra O sea Y más allá de solo enseñárselas Le dijo ¿Quieres tocar? O sea Y las tocó Medio tímido el vato Pero bueno Seguimos por acá Son ya Terminamos de soñar Son las 12 del mediodía Ya tenemos como 3, 4 horas juntos Más o menos Entonces pues ahí vamos Todavía nos faltan 20 Giselle Así es Si me aguantas Si me aguantas todavía Aguanto todo lo que te quieras Y bueno amigos Pues ya estamos por acá Por el depa Traje a Giselle un ratillo por acá Aquí ahorita Vamos a continuar pues Con algunas preguntas Conversando con ella Y demás Porque ahorita más tarde Va a venir la Escuela de la Muerte Tenemos una pequeña reunión Una junta Y pues De paso se las presento Y ahí pues Igual le sacamos algunas preguntillas más Interesantes Sobre este mundo Fascinante del Nopor Así que amigos pues Continuamos por acá Ya son las 2 y media de la tarde Se quedaron de llegar Como a las 3 más o menos Los plebes Vamos a continuar por aquí Y les sigo contando Así es que Vámonos Vamos a continuar con esto amigos Aquí tengo pues Ya saben Todo el día Va a estar Giselle Montes Con nosotros Quiero hacerle unas preguntas De nuevo Ahora vamos a ir Con el tema Más laboral Ya trabajaste con el niño Puyo Así es En octubre Que estuve por allá En Europa Se presentó la oportunidad De Madrid De grabar con él Seguramente muchos de ustedes Ya conocen quién es el niño Puyo Entonces pues ya tuvo La oportunidad de grabar con él Ahí está apareciendo La portada del video En este video Para los que se nos ubican Yo lo vi Yo soy sincero Que yo lo vi Está bueno Está chilo Cuéntame tu experiencia Con el niño Puyo ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, fíjate Desde un principio Todo muy bien El recibimiento Todo De hecho grabé Dos decenas con él Una fue para Mofos Y la segunda Que fue para Porjo Que fue para su canal El cual duramos Desde las 11 de la mañana Hasta las 3 de la mañana Grabando Pero todo ese tiempo Todo el tiempo grabando No, o sea No todo el tiempo Pero sí Está grabando Ir a comer O sea Convivir Más que nada Con él También fue Algo así Porque él era una de mis fantasías De hombre que yo tenía De hecho desde antes En Twitter Yo le había puesto Amos Y cuando él me escribe Ay para una escena Y yo Sí Ah, es que él te escribió Que quería grabar contigo Una escena Entonces yo me puse Muy contento Claro Y lo disfrutaste Me encantó De cómo me agarró Cómo me puso Y la verdad Más que nada Su forma de decir Su sencillez Fue lo más lindo Pues aquí tenemos Otro niño Pollo Ven güey Ese otro niño polla Ese otro niño polla Que tenemos nosotros Este Pero no le llegas Al niño polla A tomar la chichona No le llegas Al niño polla No va No, ni de peñado Güey ¿Tú cómo te parece Está bien? Bien Sí, sí Se aguanta Se aguanta Se aguanta ¿Tú quién crees De los otros cuatro ¿Tú quién crees Que aguante más? La nena Así tu criterio Así que llegas Yo creo que él Me aguantaría más No sé Que mana más Es puro criterio A vista Porque ninguno Nos conoce Ok ¿Tú crees que dirías? Más potencias En su sexual Este niño Creo que aguanta más No, 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 no No sé si era inocente Pero sí se ve Que le gustaba duro Sí, sí Es el que aguanta más Son dos minutos De placer eterno Estuvo muy interesante Esa pregunta Miguel Aks Es el que se ve Más aguantador Pero ¿Y quién crees Que la tenga más grande? De vista ¿De vista? Así que Así creo que Pues yo creo que tú ¿Yo? Sí Te me hace como que Que sea La de la negra Migrosa No sé No sé Palabras No sé Palabras Para lo que es Estados Unidos Y Europa ¿Quién se te viene? Bueno Se me van a venir encima Bueno Tengo un nuevo proyecto En lo que es Europa Y Estados Unidos Internacional Y todo el pedo Así es ¿Actor? No, no, no No un actor Ya ves No un actor Un vato Una estrella O sea Cantante Futbolista Ay ¿A qué persona deseas? Este A un nombre Que sé mucho ¿Una sería Anuel? ¿Anuel? Es alto Y así me gusta Como él Ajá Y se me hace Me he masturbado Con sus canciones Te lo juro Te lo juro Escuchando sus canciones Me imagino Que lo que está cantando Me está haciendo a mí Estoy muy enferma Corte ya Amigos Aquí seguimos Aquí sigo con Giselle Después de esas preguntitas Bastante exóticas Donde nos confesó Que Anuel Era su Lo que me sorprendió No fue que Anuel Fuera su fantasía Sino que se haya masturbado Con sus canciones Eso está ahí Cabrón Pero bueno Amigos Son las 4 de la tarde Vamos Ahorita Se le antojó una nieve Bueno de hecho Trae ahí Mediambas Se está comiendo una manzanita Ya me he dado cuenta Que es bastante fit La mujer No sé Yo quería que se comieran Una hamburguesa Y así Pero pues es bastante fit ¿No? Vamos Ahorita me dijo Que se le antojaba una nieve ¿Qué nieve te gusta? Y yo Y yo Soy moreno Ahí vamos Vamos por una nieve Y ahorita les seguimos contando Ahora sí Y bueno amigos Venimos llegando Aquí a las nieves Así es que Vamos a pasar a comer una nievecita Que usted por delante pase Eso Es que bueno amigos Vamos a pedir una nieve Ahorita vemos como se come una nieve Quise el monte Bueno amigos Se nos está chorreando aquí La nieve Sí Pero bueno Ya pueden ver como Giselle Montes Se come una nieve No solamente como se come otras cosas ¿Está rico o no? Me encanta Más es el chocolate Más es Tú dime si lo hago bien Mírame como choco Te entro perfecto la rola Según yo tengo entendido Que no te llamas Giselle No ¿Por qué Giselle entonces? ¿Por qué decidiste hacerte llamar Giselle? Porque hay una película favorita que me encanta Se llama Encantada Es de Disney ¿Te encanta y se llama Encantada? Se llama Encantada Y ahí se llama Giselle Giselle de Andalucía Entonces me identifico mucho con ella Porque es muy sorriente Muy alegre Feliz Muy enamoradiza Muy Muy contenta con la vida Y entonces yo estoy feliz con la vida Feliz conmigo Feliz con todo el programa Si le nota de la verdad Si tiene una actitud Siempre está riendo por todo Siempre está bien Pues bueno Ahora ya sabe por qué se hace llamar Giselle Giselle Pasemos a preguntas Un poquito más de laborales En tu entorno ¿Cuándo les baja? ¿Qué pasa? ¿Normal o es una normal? ¿Y si tienen algún show? ¿Alguna grabación ese día? ¿Se pospone o cómo? No Aquí se trabaja Aquí hay En este mundo del conio Hay trucos Ajá Para esto Aquí no dejas de trabajar Si es de la show Y si te toca grabación En que llegue el día que te va a ver No Siempre hay un truco para Lo tienes La cámara se pone más nerviosa Que yo veo Pero si fuera se cae Hablando de lo que me decías ahorita Del set O sea el set De adoración ¿Tú cómo haces para mentalizarte De eso pues De cuando tienes que venir O para controlar Todo ese tipo de emociones? Pues mira Aquí es la mujer Es más Llegar Es más Que te vienes Ajá Ok Porque son muy importantes Y más ni nada Si te vienes en Squid Eso es ahí impresionante Ante una escena La mujer no es tanto el problema Sino es el hombre Ok Y aquí pues lo disfrutas Te disfrutas Lo que te hagas Lo que te hagas ¿Tú te sientes orgullosa de ser lo que eres? Sí O hay algo que digas tú No la neta me arrepiento Mediante esto Algo que te arrepientas A lo largo de tu carrera No Estoy muy feliz Con lo que hago Me encanta mi trabajo No lo he matado como un trabajo Lo veo como una diversión Un hobby Como un youtuber Que se divierte de grabando Ajá Muy feliz Dichosa de todo lo que tengo Gracias a mis fans A todos ustedes Estoy muy emocionante Y ya por lo que te gustaría llegar O sea ¿Qué crees que te faltó por hacer Próximamente Que digas tú Quiero llegar ahí O hacer una escena en esta Con este Cabrón No sé No conozco tanto El mundo del porno En cuanto a Empresas, productoras Películas Actores Pero algo que tú digas Me gustaría Mira a mí me falta Apenas voy comenzando Voy en el primer escalón Creo Yo quiero llegar Las productoras grandes Como lo que es Bracer Estar en Bracer ¿Y si crees que llegas a Bracer? Sí Ya aquí ya di un paso Aquí ya grabé con Mojos Que es parte de las productoras de Bracer Es un paso muy grande ¿Y si lo vas a lograr? Sí Vamos por ello Claro Aquí se trata de crecer No de bajar Ni estar en carro Como pueden ver Ya creció Ya está creciendo Cada día yo lo veo Terminamos de chingar Una nievecita Y ahorita más a ratito Vemos que hacemos Se me anda ocurriendo Hacer una broma Ahorita se la platico a Giselle Y se la platico a ustedes A ver que les parece Continuamos amigos Vámonos Amigos Pues por acá seguimos Ya les había dicho Que quiero Hacer una broma Ya hice un reto Ahora vamos a jalarnos Con una bromita Y bueno ya le venía platicando Más o menos en el carro Por eso nos ven ahorita Aquí a la orilla Pues de esta prácticamente carretera ¿Qué te pareció La broma que te platiqué? La verdad Excelente Nos va a encantar Chequen amigos Lo que vamos a hacer Es que vamos a pedir un Uber Y pues en lo que llega por nosotros Cuando llegue Ella y yo nos vamos a subir En el asiento de atrás Y vamos a empezar a hablar Como si yo fuera su director Algo así De escenas Pues del no por ¿No? Entonces Ella me va a decir Que el muchacho O la persona El señor No sé quién venga Si es señora Señor Lo que sea Lo que venga Ella va a decir Que esa persona Tiene el perfil De Pues para hacer una escena Que estamos buscando La cual según Es una escena Donde un Uber Pues se da A su clienta ¿No? En dado caso Que ella sería la clienta Y ella le va a proponer Hacer esa escena Pues para intentar convencerlo Que acceda a hacer Esa escena Con ella Y ella va a usar Todos sus recursos Todos los necesarios Para tratar de convencer A esta persona Obviamente al final Le diremos que es broma No lo va a hacer Pero si accede Se la va a pelar Pero si no accede Pues igual le diremos Que es una broma ¿No? Entonces pues nada Vamos a pedir el Uber amigos Y ahorita que llegue Pues ya Les avisamos Como va saliendo Amigos venimos caminando Que se encontró algo aquí Mira Ah mira es su show Aquí esta es ella Y ella es mía Su mujer Su mujer Pues ya pasó Ya pasó Pero síganla Por si quieren ver más shows Pues yo creo que ya viene Ya sé que ya ha llegado Como en dos minutos Entonces Pues ya amigos Voy a guardar las cámaras Para que no sepa Vamos a subirnos grabando Algo así La voy a guardar En esta mochila Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Oye carnal Puede ser poquito Para adelante La siento un paro Es que me pega aquí Gracias Ahí le puse la ubicación Puede seguir el mapa si quiere Gracias Oye corazón Pues la neta Yo creo que si hay que completar Esas escenas del fin de semana Porque Si no No vamos a alcanzar Por los shows Camara Le podría bajar tantito la música Es que aquí traemos una platiquita Gracias Pues es que la más complicada Es la del carro Ay es que O sea si estuviéramos allá En Guadalajara Ajá Yo sí tengo conocido Pues pero ¿Pero qué haces? Es que O sea si me presentaba un muchacho Pero la verdad Yo no sentía que fuera el perfil O sea sentía como que Le hacía falta Estaba chaparro Para empezar Dati no te gustan chaparros pues No me gustan altos Sí Entonces no Dije no le va a gustar a Giselle Entonces No sé o sea Y hoy es viernes Pues eso tiene que salir antes del domingo Ya tiene que salir antes del domingo Que se Igual y El muchacho conoce a alguien No sé Oye Hola ¿Cómo estás? Bien bien Oye Este ¿Te gusta el p***? ¿Cómo? Que si Que si le gusta el p***? Ah Pues Pues sí ¿Sí? ¿Por qué? No No Me has preguntado Si Buen día ¿Te has quedado con mis videos? ¿De mis videos? ¿Sí me conoces? Pues como que te me ha así conocido ¿De qué video? Pues tengo un montón de videos Lo que pasa es que ella 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 hace videos para internet carnal Pues de adultos pues Sí, sí, sí Entonces hay algunos videos virales ahí de ella No sé si Por ahí habrás visto alguno de Llega una gasolinera como que tienes perfiles si te gusta tiene el perfil pues lo que tú digas lo que quiero yo sacar la escena esa oye pero es que mira tengo un plan así de interés es que estoy buscando a un chico que tenga un carro y que sea guapo y entonces necesito hacer una escena con uno de uno así como tú cómo ves te animas una escena escondido por qué no es que ocupamos o sea la escena es de que el uberista este es el título no se nos hace muy llamativo pues donde el uberista a su clienta entonces ella sería tu clienta que lo es no en este momento pues no le tapamos a la carita como que como así muestra el material para que sepa cómo no voy bien muy bien yo mira va a ser una escena rápida aprovechamos tu coche lo hacemos allí atrás y en una escena tapamos tu carita para que no se vea te va a ir bien te va a ir muy bien te va a ir muy bien mira vas a disfrutar una actriz y aparte te va a pagar muy muy bien no te va a ser muy muy te va a ser muy extraño todo esto la neta por qué extraño pues como es que lo subo y que tengo perfiles perfiles que no no carnal es que ella ella tiene ciertos requisitos que a ella le tienen que gustar pues para exactamente o sea no un perfil exacto de que ah perfil griego no tienes carnal pero igual es que a ella le gustan los perfiles así como tú güeros altos no está muy güero pero pues más o menos pero sí así como tú me gusta o sea es que a ella siempre le han gustado feos o sea la verdad siempre le han gustado así feos como tú pero si mira de abajo no podemos empezar aquí tú manejamos voy a chocar muchas eh hoy así para convencerte voy a chocar te saco tu te vas manejando así va la escena y después te miramos atrás enseña el material Giselle mira te va a gustar puedes tocarte no 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 muchachos mira me está muy nervioso me chocamos chichacamos chichacamos no matamos tú puedes decir no choqué me chocaron carnal ándale mira te la voy a chocar no 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 ándale así no no muchachos ándale es más sin grabar vamos a ver si la hace o sea igual y la tiene chiquita ajá igual y no te convence no más déjame verla entonces es que soy bien morbosa pues ya me di cuenta que carnal entonces que no no se hace ya ya ándale solo son no se te hace guapo la muchacha pues si si está guapo y todo pero no como pero nadie se va a dar cuenta si le vamos a tapar la cara como que nadie se va a dar cuenta si dice que es para un video ¿tiene novio? no se va a acordar ni se va a fijar que es usted ¿sabe? dice usted es bien tóxica ajá le dije que no oiga y esto me está suena a numerar ya esto tiene que ser súper rica a mi me gusta y yo claro bueno pues pide otro uber y ya hombre le dice el morgue ¿y qué tal si es un viejito? pues le pide y vuelve a pedir otro pues si dinero tiene pues si está presumiendo que te voy a pagar y la verga no yo no ah ah ¿por qué no? ¿por qué no? porque no quiero no yo no pero no se enoje no no me estoy enojando pero es que te estoy diciendo y estás terca y terca por favor no piden otro pinche uber y ya no no se no no ya 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 a ver ey carnal vas a estrellarte te vas a chocar ahí si pero pues oiga pues ya le dije que no y te dije chingando ya ey aquí aquí no nos bajamos ¿todavía le falta? no pues ya no me pague nada no me pague nada oye pues todavía le falta el viaje no pues no eres profesional o qué no a esta no ni ustedes tampoco carnal todavía le falta el viaje y no me voy a bajar aquí no nos podemos bajar aquí ánimo ánimo es que no ¿por qué nos va a bajar aquí? pues porque te estoy diciendo que no y chingues es que no te vamos a reportar entonces me reporto me pon dos estrellas madre madre no te voy a poner dos te voy a poner una estrella loco bueno pues ni una ponme y te voy a reportar ahí en uber porque no quisiste colaborar con nosotros